Dice, Carlos, ¿qué tú hacías el sábado saliendo del Ejecutivo? A las 3 de la mañana. No. A las 3 de la mañana, no. Se equivocaron. ¿Qué es el Ejecutivo? ¿Qué cosa es? Es que está frente al aeropuerto, es un hotelito de paso. ¡No! Claro, me imagino, al aeropuerto la gente se baja, se le atrasa el vuelo y van y se quedan ahí, ¿no? No, 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 tiene habitaciones personalizadas. ¿Tú nunca has ido al Ejecutivo? Tiene la de Tarzán. Fuiste. Esa cara, mírame. La nariz. Mírame. La nariz. No, te cogí la queja. La nariz. Mírame. ¿Tú fuiste al Ejecutivo? No, sé de qué estás hablando. ¿A cuál fuiste? ¿A la de la selva? ¿O la de la copa? No. ¿La de la piscina? No, de la calle 8. Fue de la calle 8. ¿De la piscina? No sé, no sé de qué me estás hablando. No, ¿qué he ido? Sí, claro. No. No, de verdad que no. Júrame. Me dan asco. Mira, a mí me dan asco. ¿De verdad? Ay, sí. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Ay, lo has dicho con la cara de mierda. Se me hace muy taqui. Muy... ¿Por qué ha pasado todo el mundo por ahí? Ay, chicos, sí, me dan asquito. Sí. No, yo no he tenido necesidad. Yo ni muerta. No, papi, yo tengo una casa. No, papi, yo tengo una casa. Yo tengo una casa y vivo solo. Yo no tengo necesidad de ir a ningún motel ni nada de eso. Hay uno de tres pisos que es buenísimo, ¿viste? Yo voy a ese. Me encanta.